Obviamente Zebra, les vale ganar Los partidos que tiene en esta competición Van de Tankets, tampoco vamos a tener Al Siluro en la grita Sabemos que puede ser una potencia En la línea superior, Axan Que tampoco lo vamos a tener, Axan Que bueno, no ha acabado de salir bien en esta partida Pero hemos visto la capacidad de volver Al equipo adentro de ella Bueno también A ese Sila siempre peligroso Fana, se quitan la amenaza De encima a los jugadores de Angels Y Pirates, que no quiere ver al señor De El Farol, historia también bonita La que tiene en el lore este personaje Como primera elección Amenazan aquí con esa Vex Una Vex que han intentado traer Que al igual que por ejemplo Haki Paki Que lo vemos en la partida anterior Con el Axan Ha sido muy insistente, pero No ha acabado de despuntar Y aquí vemos al top laner De Pirates, que va a escoger a Viego para su jungla seguramente Y el Sergitas ahora que tiene Que hacer su elección Aquí que tienes Carries, mid laner Vas a elegir directamente A Sindra Sindra, que es un poquito El campeón mago de control Preferente Contra todo tipo de campeones Si te das cuenta ¿No? Victor Orianna Da igual el personaje Pones una Sindra delante Y te encaja Pues si, mira Rápidamente Coges un personaje En la jungla Que puede llegar a ser Muy agresivo Como es el Ecarim Ya sabemos La gran capacidad Que tiene a la hora De intentar entrar con todo Dupla de Yardens También asegurada Por parte de Angels Con esa Lulu Priorizando seguramente El carril inferior No creo que la vayamos a ver En la top lane Y obviamente la mid lane Ya está copada Por esa vez En contraposición Uno de los grandes Uno que te puede enterrar En el fondo De las profundidades Como es este Nautilus Bueno pues aquí Que ambos equipos Dejan el pick Del AD carry Como De las últimas posiciones Me sorprende ¿No? Porque igual aquí Como parir Podrías haberte asegurado Un tirador Y banear aquí Per carries Como son Jinx Fíjate Kaling Que incluso puede llegar También a ser Bane Que la podemos ver Incluso con Con esta Lulu Personales al final Que se ven potenciados Con el poder Que te puede otorgar Lulu Pues si Así que Oye Veremos Veremos que finalmente Como confeccionan Sus Eh O sea Sus lineups Pero Jinx fuera Bane fuera Ya estamos viendo Que hiper carry Pirates en contra No quiere ninguno Obviamente teniendo una Lulu Sabes de la capacidad De hacerle spill Jinx Que tampoco va a estar disponible Para el tirador De los piratillas Y hay que comentar también Fana En la top lane Que tenemos A Olmeda No tenemos a Ligis Cierto Tenemos aquí Cambio La top lane Del equipo De Pirate Tenemos Malphite Baneado Cebra Quizás No es la línea Habitual De Olmeda Y quieren Banear este pick Un poquito Como digno Porque te vale Tanto para la gente Veterana En la top lane Como para la gente No tan asidua En la línea superior Dices bueno Pues te cogemos Un Malphite Y aguanta como puedas Aunque te iba a decir Como placeholder Del Malphite Si funciona muy bien En cuanto trabajo O similar Línea débil Como ya sabemos Pero igualmente Línea que puede Como tú bien has dicho Fana Quedarse tranquilamente Acumular esa vida Gracias a su pasiva Pero delante Que vas a tener Un duro contendiente Porque Aranu No se viene con chiquitas Quiere la Camel Quiere superioridad Quiere intentar ser agresivo En la línea Y última elección Azadar Que va a tener que escoger Para su compañero asesino Draven Me sorprende Cuanto menos La aparición de este campeón Aunque es cierto es Que no va tan mal Contra la Utilus Dado que puedes esquivar O evitar Mejor dicho Esa línea de dragado Que propone El support rival Y ahora la elección Del tirador también Para Pirates Para Jiro Kaisa Que sigue disponible Pero ya sabemos De ese rango Un poco más corto Con lo cual Draven Podría llegar a ser Una amenaza para ella Incluso tienes la opción De Lucian también Que antes lo comentábamos En la calle de medio No Pero la Budden Que sí que podría ser Una buena herramienta Y parece ser Que nos vamos a quedar Con la duda Va a ser Shaya Nos comunican Fana Ya sabemos que a veces El TR Se traba O te da algún Problemilla de lag No puedes piquear Pero bueno gente Confirmamos Shaya Para la línea inferior Shaya Nautilu Dupla Que le puede dar también Quebraderos de cabezaza De Draven Por cierto Que Lewis Sí que iba a estar Zebra En el quinteto De Pirate Era Caracal Junior El que da baja Hoy En el día de hoy Y Lewis Por lo visto Pasa a ser support Y teníamos ahí El cambio Claro Por eso O sea al final Olmeda Que ocupa Como decimos Esa zona superior Y creo que esto Ya lo hizo En alguna jornada Anterior Del conjunto De Pirates Que no podía estar Disponible Caracal Y decidían Cambiar a Liguis Y Olmeda Pero no recuerdo Si era Como ahora Que habíamos visto A Olmeda En la zona superior O si iba Para la zona inferior Del mapa Ya te digo No tengo tanta memoria Lo siento Pero es que han pasado Muchas cosas En esta liga Ether Y es que estamos ya En la última jornada Fana La próxima que tendremos Esos play-offs Pero hay que saber Si entra Angels O si entra Rams Entonces Para eso estamos viviendo Este gran partido Así es Pirate Que sí que sí Tiene Sí o sí Mejor dicho Tiene comprado Ese billete Ya para Al menos los play-offs Falta ver Si se lleva también El de la final Que se haya presencial Se haya Oye Nada más gustito Veremos Veremos porque el camino Puede llegar a ser Muy largo Para los piratas Fana Universidad de Alicante Que ya sabemos En el pasado Ha estado En esos puestos altos Ha llegado a disputar Ese europeo también Dándoles muchas esperanzas A los españoles Pero no ha llegado A esos propósitos No ha llegado A esas finales Igualmente Siempre se le ha recordado Y se le ha recordado Como uno de los equipos Fuertes De esta competición Siempre dándolo todo Y unos Angels Que bueno Llevaban un tiempo Intentando despuntar En su conferencia Ahora que tienen La oportunidad De medirse A todos Los demás equipos Grandes De esta competición Y ya vemos que Cierto Parece que está Un pelín por detrás Pero aún así Tiene opciones Todavía hay que colarse Entre los seis mejores Fana Para pasar a la siguiente ronda Y seguir redimiéndose Quién sabe Si al final Agarran el JN Killing Y podrán ir Descartando A los grandes Realmente Aquí que Se te va a preguntar ¿Tú qué prefieres Tebra? Tener ese Frío enfrentamiento Ya pasado Estar en finales Más tranquilo O te gusta más Un poquito jarana Un poquito jaleo Un poquito Venir ya caliente Tener unos cuartos De final Por llamarlo De alguna manera En la cual ya vas Vienes en una serie De un poco cinco Ya O bueno De una serie Ya experimentado Has sufrido derrata Has sufrido victoria Pero has venido ya Caliente la semana anterior Porque al final Recordemos Primero y segundo Descansan Entonces tienes Esa jornada Que pues bueno Si tienes partidos O entrenamientos bien Pero es que si no Igual no tocas El League of Legends En una semana Yo Es que depende ¿No? Si fuese un equipo Como por ejemplo Los Bobcats De que no entrenan Tanto y tal Si que preferiría Quedarme en un puesto De como están ellos ¿No? De tercero De vale Tengo el bracket A mi favor Podríamos llegar a decir Porque me enfrentaría Al sexto Al hipotéticamente Rival más débil Que entra en playoff Y después me enfrentaría Al segundo Pero igualmente Si eres un equipo Quizás como Braves O como Snakes Y Archangels Que si que tienen Muchos rodajes El Snow Y demás Si que intentaría Luchar por ese primer Y segundo puesto Y pasar de ronda Ya te digo Depende ¿No? Depende de como estén Los quintetos Depende de Como vengas De sensaciones Y depende obviamente De como se sienta El equipo mejor Muchas veces Hay equipos que fuerzan Al quedar tercero Cuarto O el jugar rondas extra En otras regiones Para así Poder llegar Con soltura A los partidos Importantes Pues es que Al final es eso Si eres un equipo Que vas al día ¿No? O que Trabajas Pues bueno Te puede dar igual Porque tú Sienes tus scouts Sienes tus entrenamientos Pero bueno Equipos que son un poquito más De vivir el día De vivir el partido Día a día Pues te viene bien Pero también pues oye Te sirve para testear Un poquito tus límites Aunque Ya nos decían Un pequeño aviso Bobcats ¿No? De bueno Bobcats Yo he dicho eso todo el año También hay que decirlo Un poquito Un poquito engañados Que nos tienen Fana Seamos sinceros Siempre diciendo La de bueno Bobcats Que se preparen Porque venimos fuertes Este no es el Bobcats De verdad Pero Ya conocemos Fana Que el que deja las tareas Para el último día Es el que más errores comete Porque después no tiene tiempo De revisar Eso que Que va a entregar Así que ya sabéis Gente Haced las cosas Un par de días antes Le echéis unos Antes de entregarlo Y corregid El último día Porque si no Podéis tener un Deathly Y que os condicione Bastante Esperemos que No sea el caso Como digo De el equipo Canario De que sigan mostrando Ese buen nivel Que quieren mostrar Y que obviamente Lleguen A donde quieren llegar Pero es que delante Van a tener rivales Muy duros Independientemente De que sea Rams Independientemente De que sea Angels Van a tener que medirse A un sexto Que va a venir Con mucha hambre Van a venir Con muchísima hambre Van a venir Con muchísimas ganas Y además Lo vamos a ver ahora Durante este enfrentamiento Descubriremos Que equipo Ocupa esa sexta posición Pirate Angels O Rams Tres equipos Para una posición Aunque lo dicho Pirate Ya está Dos equipos Rams O Angels Pero bueno Sexta posición Eso es que Está mal dicho Porque Pirate Invenida Enredador Se está dentro Pero bueno Si esa posición Si que puede ser Todavía también suya Pues veremos Veremos como bien dice Fana Cuál es el resultado De este encuentro Un encuentro Donde podemos ver Una set up De Pirates Bastante Bastante Usual Pese a los cambios De alineación Que parece que quiere Invertir un poco más En esa línea inferior Dejando el Sion En la zona superior Tranquilo Con el Viego Y el Nautilus Que debería de ser suficiente Para intentar acabar Con la vida de Draven Pero Si le consigue dar la vuelta La botlane de Angels Sabemos que ese Draven Sale por delante Y sale muy fuerte Y puede no haber nadie Para pararle Los pies Al tirador Del conjunto Sevillano Y La top lane Que también tiene Sus puntos Fuertes Porque Camille Contra Sion Le ha permitido Obviamente El counterpeak En la top lane Lo iban a aprovechar Y no se ha quedado Corto Obviamente El conjunto Aquí Del lado azul Y la mid lane Bueno Yo creo que Una mid lane Normalilla No debería Tampoco Llegar a demasiadas Cosas Y que es cierto Que con algún Que otro Rameo De Vex Al carril Inferior O incluso A la parte superior Del mapa Podrían llegar A hacer algo Pero Ya te digo No deberían Los dos midlaners Llegar a Acabar con la vida Uno del otro Incluso por ese Espacio Personal De Vex Que lo he dicho Frena Parte del daño De Syndra Pese al gran boost Que tiene Para mí además Debes Debra Comentar Que Esos resets Que tiene Con la definitiva Puede llegar A ser muy decisivo Mucho Cuidado Lo que tú decías No es la primera vez Dos campeones De resets De definitiva En esta partida Uno en cada lado Vievo Por el lado De Pirates Y como tú has dicho Vex Por el lado De Angels No sé Que te voy a comentar Ahora Porque me has entrado Un pedo justo Te está diciendo algo Y ya se me ha dicho Lo de las definitivas De Vex Que le da mucho juego Si Le da mucho juego Y que además Eso Que en Angels Ya lo hemos visto Jugar varias veces A esta Vex Que sabe que esta vez Igual es La vez que carbura A veces hay que calentar A veces la maquinaria Cebra Darle un poquito Más de fuelle Y quizás ahora Pues sí que consiga Pues lo que tanto ansía Veremos Veremos Porque ya lo decía Yo también Ante Fana No llega a destacar Demasiado Este personaje En el carril Central Al menos Dentro de lo que es El juego de Angels Un Angels Que va a tener que Confeccionar mucho La maquinaria Para que ese Draven Pueda tirar de ella Y que sea lo más Liviana posible Intentando Pues lo dicho Que no se le vaya Demasiado de madre ¿Cuál es el problema? Delante tienes Dos grandes bichos Shaya Que por un lado Tiene mucho daño Cuando recoge las plumas Y Nautilus Que tiene mucho daño Si te da una línea De dragado Ya no solo Por la línea De dragado Sino porque El personaje Después de mucho tiempo Fana Después de muchas quejas Sigue estando igual de fuerte Que lo estaba Antaño Recordemos que La principal funcionalidad De Nautilus Hace ya mucho tiempo Era ser jungla Después se cambió A la top lane Ha caído en la línea De support Y obviamente Esos daños Se han mantenido Un poco Con el paso del tiempo Es un personaje Como decimos Muy muy férreo Early game Y vamos a ver Que ocurre Porque a priori A nivel 1 No tenemos acción No Va a ser un nivel 1 Tranquilito Cebra Pero Digo yo que el game Va a ser tranquilo Primer dragón De océano Esos dragones También pueden llegar A tener Consecuencias En la partida Fana No obviamente Este primero de océano Pero si Los cambios De la grieta Al invocador Imagínate una grieta Es que Cualquiera de los dos Quizás la gestec No Pero la infernal Que te abre Muchos espacios Pregunta clave Cebra La gestec Va a ocupar La peor grieta Junto con la de Viento No Como grieta Como grieta O sea Como cambio de grieta Si Es la peor Para mi Ahora Pueden cambiarla Obviamente Pero Como grieta En si Me parece La que menos Cambios aporta Yo creo Todavía no estamos Acostumbrados A jugarla Ni a verla Pero es que Tampoco es tanto Porque fíjate Que son 30 segundos En los que lo aprovecha Uno Si pero Te falta que igual Sean dos No Que tenga cargas Como pillaba nadie Así no le Como me gusta Como me gusta La nueva funcionalidad Del Del Vaya Has dicho un nombre error Y se me ha ido el nombre De la runa El toque de lasias Mira que guapo Bueno ahora no Porque tiene cooldown Claro Claro Pero está guapísimo Que lanza de esos Antiguas almas gemelas Quiero recordar Que eran Que Te Te Slopeaban Como en un área recta Y aquí Me da Que bueno Se ve lo que ha sido Que iba a recibir Junto con el flash Para noob Que ya lo decíamos Iba a estar Ferreofana En la zona superior A pesar de haber empezado Con escudo de oran Imagínate Sacabil Si quizás Eso hubiese sido Un anillo De doran Perdón Un anillo Una espada de doran O incluso una espada larga Que podría haberle hecho Mucho más daño Aquí vemos también Es el level 2 Que el x No va a poder Obtener Al menos por el momento Barrido táctico también Que aparecía en la zona superior Y así si rol Te quedito Ahora Está sabiendo tratarlo Está sabiendo como Lidiar con ello Y estamos viendo Un par de cebra Encerrado En dos de las tres líneas Puseado al máximo Está de botlane Que va a ser bounce Tampoco te importa tanto El hecho De que te hayan metido Esa presión Son tres minions de diferencia Entre ambos tiradores Ya digo Para también Liggy No estar acostumbrado Pues No está mal Y flash ahora Por parte de Domi Que le devolvía ahí A Jake Una gran cantidad de daño Mucha oleada Que tarjeteaba Al mid laner Del conjunto Sevillista Y la partida Que continúa Con ese 0-0 Pero ya vemos Esas primeras rotaciones Fana Si aquí Tontorio Fíjate Por cierto Shaya Que la seguimos viendo En esa variante De letalidad Al menos La idea El enfoque Que debería de tener Giro Tras la confección De runas Y obviamente Este primer recall De lágrima Con doble espada larga Intentando aspirar A esa manamune Lo más rápido posible Nos hace entrever La posibilidad Aquí De que sea Un personaje Que vaya a intentar Hacer ese desgaste Como decimos Karim Por cierto Fana Que todavía No ha hecho actos De presencia Y tiene ya las botas Va el Predator Lo tiene disponible Para aparecer Quizás en alguna línea Que convenga A que sí que vemos Esas cejitas Paseándose aquí Por la jungla rival Aunque no va a ir directamente A la jungla cebra Sino a esa botlane Tan poseada Veremos si puedo O no entrar Ligis Que lo intentaba Con la línea De dragado Tras el destello Estaba preparado Como tú bien decías Fana El cejitas Un cejitas Que ha cogido Mucho protagonismo En el conjunto De Pirates Siendo uno De los máximos Referentes A la hora De confeccionar Jugadas Y uno de los que Mayor Kill Participation Tiene Pero Hoy que tiene que asumir También un rol Un poco más de líder Jay Que también te digo Me está dando sensación Que en cualquier momento Tommy va a conseguir Ese nivel 6 Y va a poder acabar Con su vida Le estamos Diendo a mitad De vida Tres cuartos De vida constantemente Al midlaner De angels Cosa que te viene mal Si le enfrentas A una sindra Que ya sabemos La definitiva Lo que le puede llegar a hacer Y aquí Lo que hemos visto Es nuevamente A Ranup Encima de Olmeda Un Olmeda Que pasado ese umbral De los primeros niveles Se siente mucho más cómodo Pero entraba con todo el cariño La cámara que va para arriba Vuelve para abajo Porque estaban intentando Atraer aquí a Zahar En medio que también teníamos Grescafana Pero el que acaba sucumbiendo A todo esto Es Olmeda La cámara que se vuelve Absolutamente loca Porque hay acción En todos los lados Bueno, teníamos Haciendo en la calle superior Lo que te decía ¿No? Siul tenía ya las botas Power Spike De Predator ¿No? Es así Gente con Predator Consigue botas Temer líneas Porque en cualquier momento Os puede aparecer alguien Corriendo enfurecido ¿No? Ese reset O mejor dicho Ese reset Ese canalización Que le quitaban Hace que Para mí todavía Se está viendo demasiado poco Para lo roto que está Ahora mismo Bueno, aparecía en la línea superior Conseguían acabar con la línea de Olmeda Fíjate, te decía yo Conseguía nivel 6 Domi Casi acababa con la vida de Jake Se escapa un suspiro de mariposa Y en la línea inferior Más tradeo que teníamos Aunque parece que vamos a tener Una réplica más Cebra Pues sí Porque se vienen aquí A la parte inferior Van a intentar acabar con la vida De Asesino Pero se consigue Echar para atrás Y que se equivocaba Llegaba con la definitiva Karim Van a acabar con la vida Del support Que se queda Draven Se protege a amenazar Pero el escudo Que no lo aguanta eternamente Se agita ahora Intentando revolverse Un doble asesinato Para Draven Llegaba con la definitiva Jake Pero no va a ser suficiente Triple kill Para Asesino Eh Uff ¿Cuánto habrá sacado? 300 de bounty Te voy a decir yo ¿Cuánto habrá sacado? Porque ya tenía unas cuantas Achitas recogidas No es el típico No me he fijado 50 cargas Pero 50 debería de tener 50 debería de tener Pues quizás no Quizás sí que se haya llevado Bastante oro extra Vemos nuevamente Olmeda Sufriendo en la zona superior Aquí Domi También recibiendo Estragos Pero Jake Que se quería tirar Para adelante No ha confiado Ahí en azar No ha confiado En el escudo De esta lulilla Que le está intentando Proteger Pero cuidado Azar ¿Dónde te metes? Porque podría ser peligroso Está intentando llegar El cejita En el apoyo de Domi Expulsan de la zona Jake Que tiene que dar Toda la vuelta Y arriba Que Olmeda Sigue siendo Muy pero que muy Castigado Y el Karim Que se tira con todo Dos mana Tiene que buscar Un poquito de acción Hacen el flash aquí Consiguen acabar Con la vida del mid laner Y con el saquitas también Doble kill Para Jake Zebra 6-1 En el marcador Angels Que no Quiere dejar Esos puestos de playoff Angels quiere aprovechar Lo que le ha regalado Bobcats Esa victoria Ante el conjunto De Rams Para intentar Meterse ellos En los playoff Veremos Si se consolida o no Esta victoria Fana Porque todavía queda Mucho por delante Vemos Olmeda Otra vez jugando Al filo de la muerte Pero hey Tiene más formio que Aranup Así que tan mal No lo está haciendo El top laner Que lo he dicho Es el reserva realmente Está Jugando bien En cuanto a minions Pero Sin los sinceros Jugando Bueno Al final una Como puede Si si Una weak side Que ya vemos En cuanto a Aranup Puede Le salta la yugular O sea Ahora mismo Olmeda Está Limpiando serpientes Y tiene una Cojito que está buena Cojito que está buena Encima de Asesino Podría intentar acabar Con su vida Pero llegaba El crecimiento salvaje No puede recoger La pluma Giro Que se va a quitar Con la gana Asesino Jugando fuera De las plumas Pero venía Karen con todo Y se lleva Por delante La pajarita Y esta kill Que se la anota Siul Madre mía Cómo está jugando El equipo de angels Cómo está jugando Siul Llevando el estandarte De su equipo No sé si ha estado En todas las kills No le ha faltado Estar en una La de En alguna de La de medio Igual No Que ya usó Luego más tarde Para acabar Con la vida Bueno Para participar Para acabar Con No A lo mejor En esta No En la de Volding La de ahora En la de Nautilus Claro Él no llegaba A pegarla A Nautilus No Porque te vas a decir Es que Siul Ahora mismo Está apareciendo En el momento oportuno Para su equipo O sea Está siendo el Gandalf Con su equipo Más lo necesita Ahí está Si la verdad Que está Muy expeditivo Es lo que tiene que hacer Fana Al final Karim no es un personaje Que se pueda quedar Quieto Escalando No es ese personaje Desde hace ya Unos cuantos parches Ahora tiene que buscar Un poco más De efectividad En early game Y bueno Camino ya De ese ítem Fana De ese primer Ítem Completado Tanto él Como Draven Que solo le falta Unir los componentes Para tener el arcoescudo Disponible en su inventario Ya lo decíamos Fana Si este Draven Se pone por delante Puede llegar a ser inmortal Y es que tienes Un aluno al lado Que ya vemos Que te hace aguantar Más aún Asesino Por cierto Con esas Tres kills Junto con los minions Kartak de medanoche El velo crítico Más el cetro vampírico O sea Bastante buen back En comparación De giro Capa de agilidad Capa de agilidad De acera Y sigue siendo Era y sigue siendo Sigue siendo Lo que es cierto Es la capa del crítico ¿No? Así para los coleguis Es la típica La típica ¿Qué es? La capa de la del crítico Sí, esa La de 600 de oro De toda la vida Esa, esa La vieja confiable Ojalá un ítem Que se llame La vieja confiable Sería espectacular La verdad Hombre ¿Qué hago? La vieja confiable Espera, espera ¿Qué vas a hacer? Bueno Me voy a ver A la vieja confiable Bueno A la de la tienda ¿No? Esa siempre está ahí ¿Qué es el nuevo De la línea central? Esa diadema Corona No recuerdo Corona de la reina Corona de la reina Es una corona O diadema No sé por qué Sí, bueno Es una diadema Pero Es una diadema Pero Se llama corona No me acuerdo ahora el nombre De la reina algo De la reina cachado Así Y bueno Aquí El cachado no Del lado Que se le quedaba ahí Aliquis el objetivo Que buena la definición Para frenar el ímpetu De todos los jugadores Ahora De Angels Que hoy En modo Destructor Cuanto menos Por cierto Pirates se hacía Con el dragón de océano Y ya tenemos dragón De montaña Uy, jay Uy, jay Uy, jay Uy, jay Uy, jay Que te puedes acabar Muriendo Van encima de Domi Y ahora Siul Que intenta conectar Todo el daño Se va a acabar Muriendo Definitiva Muy buena Por parte del jungla Del conjunto De la universidad De Sevilla Van a conseguir acabar Con la vida del rey arruinado Pero toma su pita también El jungla Del lado azul Tiene que flashear A la Ligis Se van a girar A la noob Que quiere acabar Con la vida de Olmeda Que está seseado Y no podía flashear El muro Slow por parte de Draven Y este dragón Fana Que sí que va a ser Para Angels Como tú bien decías El primero Que caería en manos De los piratillas Aquí queda Nos falta ver Cuál es el siguiente dragón Siul Que ha subido por el equipo Y espérate Que pueden acabar Con la vida de Giro Tiene que citar la tormenta Aparecía Domi Domi Que no sé muy bien Que hace aquí en medio No tiene definitiva No tiene flash Va a intentar Aguantar la oleada Le va a salir bien Cebra Pero buen susto Que se ha llegado Con el TP Bueno Tenía toda la vida Tenía dual mana Fana Puedes hacer cosas Con las habilidades básicas Así que es cierto Que la gestión Un tanto rara Por parte De esa síndra Pero no recibía daño Así que Oye Worth it Dragona Gestek Sobre la grieta El invocador Y Heraldo Que también va a aparecer Pero este Heraldo Que va a servir De apoyo A la Universidad de Sevilla Para intentar demoler Esta torreta Al carril central Obviamente no va a caer Pero a placa Y media Cierto Creía que tenían ya Esa Segunda placa Pero no Había quedado cuatro en pie Heraldo Que te quita al final Las dos Entonces pues bueno Te queda todavía Una placa Y algo más de media Te iba a decir Casi dos No sé si han cobrado La ventaja Dos y media Te quedan dos Y vemos aquí A Olmeda Que vuelve a estar Sufriendo Una Olmeda Que ha preferido Empezar por este ítem Para intentar hacer Split push Y a la noob Que le castiga Severamente La osadía De pensar que puede Realmente Estar en ese En esa línea lateral Tan cómodo Agito Liguis Ahora que la puede ligar Liguis Que es un nivel Por debajo De Azahar Ahora mismo Le está sacando Un nivel El support Pero bueno Nautilus al final Que lo que tiene que hacer Es lanzar buenas Definitivas Casi igual que Azahar Aunque sí que es cierto Que Nautilus Le importa aguantar Porque gracias a su TC Es un TC Con patas Su básico Es un TC Tendría que ser El mayor tiempo posible Vivo Porque más TC Va a poder aportar Pues veremos Veremos si puede O no tener Esas oportunidades Faganal Que está intentando Buscar una oportunidad Ahora Es el Sejitas En la zona superior Donde Aranup Ha empleado Ese tiro de Gansu Podría haberse equivocado El top laner De la Universidad de Sevilla Es atropellado También El ultimato Un hashtag Ahora por parte De Aranup Que tiene que tirar De destello Otro barrido táctico Que le servía Para ganar Algo más de distancia Parece ser Que quiere buscar más El Sejitas Muy tocado Aranup Que lo está jugando Impresionante De abajo Que aparece Karim Con esa definitiva Intentando acabar Ahora con la vida De Ligis Que usaba la línea De dragado Encima de Asesinol Para evitar Que muriese Shaya Se salva Ligis Pero sigue Castigando a Asesinol Llega desde la calle Central Y que va a conseguir El Fiat Gowle Y finalmente Para el jungla Del conjunto Sevillita Y arriba Que se va a acabar Muriendo el jungla También del conjunto De Pirate Vex que es Completamente destruida Siul que se mete Debajo de la torre Pero le da absolutamente Igual Olmeda Que acaba cayendo Muere también El caballito Y Asesinol Que simplemente Va a acabar Con el zombie Y puede que también Con la vida de Domi Uf Domi se defiende Debajo torre Pero es que esa torre Cebra le queda Menos de un telediario No le queda Ni el tiempo Mira, mira, mira ¡Llega las gachas! No van a acabar Con la vida de Domi Va a llegar otra bolita más No es suficiente ¡Hasta luego, Lulu! ¡Hasta luego, Lulu! Ha dicho Ha dicho Algazar Yo Me voy Venga, hasta luego Nada que aportar El que lo ha hecho También increíble Junto con Siul Que estamos viendo Que es el estandarte Del equipo By far Es San Anup Ha aguantado Un 2 contra 1 Y bueno, Cebra No solo lo ha aguantado Sino que ha hecho Que Olmeda llegara A mitad de vida Y luego ha acabado Con el Cerjitas Sí, sí, sí Impresionante Como está jugando El top laner De la Universidad de Sevilla Muy concentrados Los chavales Sabiendo lo que hay en juego Y es que Fana Ya lo decíamos Si le das la oportunidad No te van a decir que no Claramente van a intentar Aprovechar Esta opción Que les ha brindado El conjunto de la ULL Para poder ser Equipo de playoff De la Liga Ecer Vemos nuevamente A Karim Rondando El sector superior Intentarán acabar Con la vida de Olmeda Uy, que buen tiro De gancho, Cebra Olmeda Que no tira definitiva Disponible Ultimato un Gese Para quedarse en medio De todos Que el que se lleva Siul Esta que se la queda El jungla 6-8 Para su marcador Y ahora pillaban a Fahar También desprevenido Por la jungla Que muere el Fiat Por la parte de Jake El Sejitas Que tampoco puede llegar Tiene que emplear el destello Que viene la piña Azar Que va a romperse Del corazón Que en esa definitiva Que el rey arruinado Se va a acabar Muriendo la lulilla Pirates Que al menos responde Con alguna jugada En el otro lado del mapa Bueno, consiguió La kill de Azar Pero no has generado Más allá ventaja Además pierdes Esa primera torre Cebra Primera torre Que pierdes la línea superior Pero es que además Fíjate la línea de entrada Y ya hay bounties ¿Ya hay bounties? No Sí, sí, sí Hay bounties Sí, sí, sí Hay bounties a favor de Pirates Es que fíjate Diferencia de oro No me había fijao Es que es mucha diferencia De oro, Fahar Para el minuto 17 Y espérate Porque han visto aquí Al Sergiltas Está llegando un teleport Envite de sombras De Siul Que no consigue conectar A Nanook nuevamente Quiere ser protagonista Pero se mete en medio De todo el mundo Un 3 contra 1 Este quizás no te sale tan bien Llegaban las hachas giratorias Por parte de Driven Pero no consiguieron despejar Los problemas En la parte inferior De Angels Se ha acabado muriendo Camil No me preguntes Cómo Fahar Porque yo tampoco Me he dado cuenta Tenía el prender encima Y creo que también tenía No, pero se han muerto Por el Sergitas, ¿no? Ah, vale Por el red Por el smite Puede ser, ¿no? Junto con el red Sí, puede ser Que el Sergitas Acabe muriendo Puede que no, Fahar Y si te intentaba revolver Pero no iba a ser suficiente Esto que es un 1 por 1 Giro que tira de definitiva Se hubiera de plumas Que no es suficiente Ahora Liggy Que se mete en un problema Debería acabar cayendo El submarino hundido Por parte del Hachado asesino Al que se va a acabar Muriendo también Esto que es un 1 por 1 Todo el rato Fahar Olmeda Que ahora intenta desempatar Pero no creo que pueda Eso sí, Siul Que se lleva Los tres caídos Del conjunto De los piratas Esta vez ha sido Un 4 por 2 A salió favorable Angel Se por lo que sea Hace hora Le sabe bien Junto con la presión De los niños Que se iban a llevar La torreta De la calle central 7 casas de diferencia Ya en el marcador Angels Que quiere ser equipo De play-offs Y a Pirates Teora Que parece que le da igual Pirates que ya sabe Sabe que está dentro Sabe que van a seguir Una jornada más Y si tú no sabes Cómo arreglar Tus problemas Yo de ti Que miraría Y empezaría A intentar otear Procesadores de cara A estas navidades Intel Que ya sabéis Que os ofrece Lo mejor Con sus procesadores De un décima generación Tanto en i9 I5 como i7 Así es Zebra Juega tus juegos Triple A Con la fiabilidad De un procesador Intel Que sabes Que no va a fallar Pues ahí está Enfana Y ahí están también Los dos equipos Intentando disputar Esta partida Pero parece ser Que Angels Se lo está tomando Un poquito más en serio Hemos visto hoy A Pirates Que con las bajas Obviamente Quizás No esté tan metido En la labor De intentar superar Las adversidades Aunque el ser Quiere proponer algo Ajay Puede llegar el rompecorazones Para acabar con la vida Del milenor Otra kill más Que consigue asegurar El cejitas Consigue además Llevarse la vida De Bex Va a intentar salir De esta Pero es que Siul No quiere dejar La kill en vacío Uno por uno Se repite la profecía Del gran Zebra Y corre Y corre Y corre Siul Pero espérate A lo mejor Tienes que correr Hacia tu base O hacia algún lado Que te salve Vas a salir por los aires Shutdown Que consigue Domi Pero fíjate en el mapa Fana Que está pasando en medio Que le está metiendo presión Al giro Que está en solitario En el carril central Tanto azar Como asesino Intentando ver Si podían o no Acabar con la vida De la pajarilla Y aquí Que Sindra Va a reclamar El oro extra Que daba esa torre Recompensita Wanted Death O Alive Bueno no se cosa Death La torre Para cobrarla Va a conseguir Recordar un poquito La diferencia En el oro Pero se sigue manteniendo 4k Favorables Para el equipo De Angels La ventaja Por cierto Que todavía No tiene pinta Que vaya a desaparecer Sigue estando El candado Por lo cual Significa Que estoy siendo Demasiado grande Para que El juego Aún La retire Hay que recordar Que aún Habiendo Esa Vuelta A la estabilidad De ambos equipos Tarda 15 segundos En irse Pero obviamente Ya han pasado Más de 15 segundos Fana Pero No ha desaparecido Y es que son Mira 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 Está desapareciendo el tiempo Si pues ahí está Es lo que te digo Tarda un par de segundos En activarse Y en ese momento Es en el que empieza El contador A dar para atrás Y ahora Que si que va A desaparecer Ahí está Volvemos a la estabilidad Y eso que solo hay 4000 de oro De diferencia Pero el juego entiende Que se han igualado Claro no hay tanto Pero no hay tampoco Porque Le han tirado Tres torretas Al equipo de De pirates Ellos se han conseguido Llevar una Y ahí el juego entiende Que está un poco Más estable El encuentro Aunque Y el 2 a 1 En dragones También O sea Te dice Vale estás por detrás Tienes que ir por detrás Pero no te voy a dar Una bonificación Para que puedas Incluso ponerte por delante No Las bonificaciones Están hechas Para intentar Recortar La ventaja Que tiene el rival Y ponerte un poco Más de aliciente A la hora de Intentar encarar La partida Que tampoco es cuestión De que lo recuperes todo En una recompensa Y ya está Entonces todos los equipos Querrían perder Y luego con las recompensas Pues ya está Entonces bueno Está para lo que está La recompensa Para equilibrar un poquito Un marcador Que el juego empiece a entender Que se está ya Desvirtualizando Muy favorablemente Para un equipo Para instaurar El moriñismo Fana No nos queremos engañar Aunque Cuidado con el chavismo Que también Está por ahí Pegando fuerte Pegando fuerte También está en giro Y Domi en medio Pero espérate Porque llega si Ahí está Va a entrar con todo Con ese envite de sombras Y es que consigue sobrevivir Y acaban los teleport También por parte De los jugadores De ambos equipos Domi que va a acabar cayendo Caía también el poni Cuidado porque tiene El reset de cejitas Que intenta escapar Con la vida ahora de Aranup Se meten en un lío Ligui También estamos por ahí Olmeda Consigue seguir Comida el cejitas Se tiene que echar para atrás El conjunto de los piratas Vienen al abordaje De los piratas Fana Aranup Que se tira con todo Se puede haber equivocado El top laner No salía por los aires Mucho daño Que cae igualmente Encima de los jugadores Alicantinos Y los sevillistas Que van a poder Replegarse Y puede que consigan Este dragón Uno por uno Zebra Pierdes el jungla Por el mid lane rival Pero parece que Da igual Porque vas a conseguir Segura del dragón Tercer dragón Para angels Salvo sorpresa suprema Porque el Bueno No Es que quedan 20 segundos Mucho tiempo Claro Es más El que va a llegar Es Seul Y vas a perder Todo el tiempo Por parte del equipo De inkers Porque Vamos a ver Para base No, pero yo creo Que si les da tiempo A llegar No tienen un dragón Tan rápido También que estamos En el punto 23 Dos ítems Completados Prácticamente Para todos los jugadores Carries De ambos equipos Y el dragón Que va a salir Y pirate Tiene la zona Seul Que tienes Envite de sombras Disponible Fana Veremos si se aventuran No Las hachas Giratorias Que siempre gira Pero también Son muy notorias Se mete con todo El jugla Del conjunto De la Universidad Seville Se acaba de equivocar Se quedaba en medio De todo el mundo El que también Se mete en medio De todo el mundo Es un Yay Que se conseguía Llevar ahí a uno Pero veremos ahora Porque está pegando De gratis Draven Draven Que acaba cayendo El sejita Que va a coger su alma Podría ser una auténtica Destrucción aquí El jugla Pero no le va a dejar Marcharse Porque ese ultimatum Le metía en la cárcel Fana Y de ahí Si que no te puedes marchar Hubo una jugada buena Para el conjunto De Angels Pienso de perder El objetivo Por un momento He pensado que Jake Era Era Kennen Que entraba ahí Con el teleport Del Hextech Aquí Que van a acabar Con la vida Dolmeda Yo creo que sin ningún tipo De problema Va a intentar ganar Un poquito de tiempo Le han dado problemas ¡Oh! ¡Aquil! Ahí está Nunca te puedes confiar No, no Vamos a hacer una repetición Que lo que te comentaba Iba a aparecer Por la espalda Tanto Sewell Como Jake Aquí Jake con el fear Espectacular A la backlane Acabado con los dos Carries principales Asesino El que menos mal Que el sejita Se daba la vuelta Y acababa con su vida También parecía Por un momento Que Asesino Podía ser el verdadero MVP Pero estaba Lulu Con el Polymore Zebra Junto con el ultimatum Gesearanup Para decirle que no Porque si no yo creo Que Payton Le podía haber dado la vuelta A ese momento Sí, sí, sí Ya sabemos lo peligroso Que es El rey arruinado Fana Uy Tenemos una breve pausa Ya sabéis que Bueno, esto suele ser Algo normal también El hecho de que Vaya un pelín mal El TR Pero bueno Esperemos que no se demore Demasiado Fana Y oye Partida que Se mantiene un poco En vilo 5.000 de oro De diferencia Volvemos a Esa diferencia Anterior Pero igualmente En las torres No matan por detrás Ahora mismo Pirates Como decíamos Todo el anillo exterior Que se lo han destruido Pero las de tier 2 Que siguen estando Bastante bien de salud Y el 2 a 2 Enmarcador De dragones También es un buen augurio Para los piratillas De la Universidad de Alicante Si te das cuenta Angels Bueno, está Está dominando Durante todo Durante todo el encuentro Pero Pirates No se ha desmarcado del todo Si que se toque el early Parecía que efectivamente Iba a ser Completamente suyo De Angels Pero ahora mismo Pirates Como que todavía Tiene otra posibilidad más Si Si que es cierto Que la setup Como setup Invita un poco más A seguir a la de Angels Lo estamos viendo también Que saben Muy bien Lo que tienen que hacer Con estos 5 campeones Que es tirarse Directamente hacia la backlane Y están saliendo A coordinar sus definitivas Porque se mete Sible en medio De todo el mundo Intenta azar Pues ver Si tiene que darle A él la definitiva O si es Jake Que se mete También a continuación Encima de algún objetivo Que haya recibido ese miedo Para prolongar La cadena de CC Y obviamente ahí Ya proteges a la Jordel Y si no Tienes a la Noob Que también está Pues muy muy Pero que muy bien En el día de hoy Con esos tiros de gancho Incluso con la capacidad De poder llegar A remeter Encima de los jugadores Rivales Y oye Un auténtico destrozo El que está haciendo El top laner Veremos Si le dejan asesino El seguir jugando Tan de gratis Como hasta ahora Y claro Pirates ¿Qué tiene para iniciar? No tiene realmente mucho Domi que pueda pillar A alguien por banda El Segetas Que más de lo mismo Pero son todos jugadas Como demasiado aisladas Yo creo que sobre todo Cebra ahora mismo De Pirates Depende desde el Segetas Que acabe con el asesinol Importantísimo Acabar ahora mismo Con el carry de Angels Porque está siendo El Serif Siul Y bueno Por parte del equipo de Angels Lo que tiene que hacer focus Es en Domi Y en Hiro Hiro que no despierte Porque Hiro Ya estamos viendo Que ahora mismo No está en el game Le falta un poquito Todavía para aparecer Ese tercer item Que puede ser la solución Quizás Para que sea un activo Más importante Para ese equipo Pero el que sí que está Es Domi Que tranquilamente Puede acabar con la vida De Asesinol Con una definitiva Aunque para eso Está Lulu también Claro Claro Que es eso Asesinol Que no solo tiene El arco de escudo Sino que tiene al lado A la Lulu Aunque alguno vea Ahí el Spadum Con Predator Tranquilo gente No es Spadum Predator Es un bug Simplemente un bug visual Sería curioso Y las fotos Tampoco tienen Predator Realmente Es bug visual No es más nada Sí Se lo ha cambiado En ese caso Siul No Te doy más power up Es así Se lo ha dado Jake Es un bug Es el de Jake El Predator del Spadum Es el de Jake Bueno Es que también Te das cuenta Siul no lo tiene ya Claro Pero es que Jake Sí tiene Predator No sé Ha migrado El Predator A otro sitio Digo Mira Yo en esta partida No quiero estar en botas Quiero estar en un Spadum Que está más rechulón Bueno Lo que también está rechulón Zebra Es este gankeito Que están preparando Esa trap Por el varón Que es el siguiente objetivo A luchar Ay Que han caído Zebra Siul Entra con todo Vamos a ver Porque todavía no ha empleado Ese envite de sombras Y ya ha caído El señor de las sombras De la isla Cuidadito Siul Que está muy tocado Pero el escudo Que llegó más tarde Pero con seguridad Se mete con el mito de sombras Venía también el tren Madre mía Como han pasado Por encima de Domi Olmeda ahora en problema Alanuk insiste Alanuk no Va a acabar cayendo Se escapa Con ese tiro de gancho Se siembra la incertidumbre En el equipo de Pirates Porque claro Ni siquiera Puedes responder A esta jugada Esto podría ser un varón Muy sencillo Has acabado Tanto con el daño principal Del equipo de Pirates Que es Domi Junto con el daño continuado Que es este Cejitas No puedes luchar este varón Fíjate como está bajando Además Que barbaridad Como baja Al final con un Draven Es lo que tiene Y claro Varón Reset Te preparas para el dragón Que sale en un minuto Es así que el timing Va a ser muy bueno Porque pese a que vaya a estar Todo el equipo de Pirates Tú vas a ir con los ítems De esta batalla Y además Con el bufo de varón Pues sí Es que Es una situación complicada Afana Lo que sí que es cierto Es que ahora vale Queda un minuto Para el dragón ¿Vale? Esto no es Plantamiento de Vale Preparamos el dragón No, no Aquí lo que debería hacer Angels es Preparamos que tu reta Me quiero cargar Y ya después Planteas Si sí o si no Al dragón Pero tú teniendo La superioridad Que tienes ahora mismo Ya no solo En el marcador de oro Sino también En el aspecto de Oye Tengo varón Nashor Muchos jugadores Se enfocan en Siguientes objetivos El dragón No, no Siguientes objetivos Tienen que ser las torres Tienes que intentar Meter presión en esas torres De tiro 2 Obviamente Esperas a que todo el mundo Está agrupado Y que todos estén en su Alineación Como es el caso ahora De que ya todos están Asignados a sus líneas Y vienes el 2 Ves el 2 contra 1 En la zona superior Dicen vale Puedo dejar tranquilamente Esta torre Sin demasiado apuro Aunque van a intentar Entrar encima de Jake No giramos Me da como le gustaría Muchos años Encima del midlaner Va a acabar sucumbiendo A la noob Que llega con ese teleport Para intentar defender La torreta Pero mientras tanto Que se consiguen Llevar este dragón Pero lo que te dije antes No hay nadie Metiendo presión en la botlane Aquí Pequeño toque de atención Para Angel Porque no te pueden Tirar torretas Cuando tú eres El que tienes El varón Nacho Deberías de ser tú El que mete la presión Ay que buen gancho Aquí por parte de Lee Y se acaban Con la vía de Draven Y eso es lo que Tiene que hacer El equipo de Pirates Espérate que no pongo La directa También el inhibidor Parece ser que sí Parece ser que ahora Pirates Ha resucitado Fana Y pueden Dejar a meter Mucha presión A Angel No van a acabar ¿Vale? No van a acabar Porque el left timer De Jake Es casi inminente Pero inhibidor Ha sido una atacada Estos son los fallos Que te digo Estos son los fallos Que tienen muchos jugadores Porque no saben Realmente el potencial De Baron Nacho Ahí No había nadie En la botlane No había nadie En la midlane Para holdear Eso era Alguien en el dragón Alguien en la botlane Y alguien holdeando medio Ya está Ay Ay que pueden Enrapar a giro ¿Eh Zebra? Pueden enrapar a giro Tiene la definitiva Uy O sigue O si Porque se vienen con todo Vino el décimo De caballería Fana Y no No se llevó La monoloto Se le acabó Quedando a Ranu Vamos a ver Porque se quiere revolver Ahora El conjunto alicantino Intentando pegarse O el medio En medio De todo el mundo Consigue salir La abominación Y esto que queda Finalmente con un 1 por 0 Fana Algo tenía que cobrar Angel de esa jugada Que no le salía Del todo bien Al final Esos back Que no eran del todo Eh Sincronizados No conseguía Pirate escapar a la vez Y bueno Casi dando gracias Que solamente ha caído giro Porque Olmeda También podría haber Incluso caído en esa acción Cuidado Domi Cuidado Domi Porque el flanqueo Me gusta Y me disgusta Al mismo tiempo La línea de dragado Que no conseguí conectar Pero da igual Porque han acabado Con la vida de afajar Y ahora plantea El equipo de Alicante Darse la vuelta Olmeda Recibiendo daño Pero le da absolutamente igual Recibió un pequeño escudo Y se consigue echar por atrás Aquí que no tienes tampoco El invito de sombras Por parte de S.I.U.L. Quieres backear Replanteártelo No te has salido del todo bien No solo te has llevado Tu reta de tier 2 de medio Sino que además Has caído Ha caído en descanso Tu support Y es que ya te lo digo Domi Es ahora mismo un potencial Es una nuclear Con patas ¿No? Aquela quien decide fijar Lo explota Depende también Obviamente De la cercanía Que esté a Zahar O de si a Zahar Está o no estuneado Pero sí que es cierto Que puede llegar A explotar a cualquiera De los integrantes Del equipo rival Con la gran fuente De daño que es Y... Bueno Asesino también dudo Que lo explote Porque tiene ya Completado el arco escudo Fana Así que puedo llegar A dudar un pelín De que acabe o no Con la vida del tirador Bueno Antes creo que Hababan con su vida Muy rápido Una muy sencilla Sí Pero me refiero A Domi solo O sea Ah Vale, vale, vale Claro Que al final Que ya sonó Jiro ya tendrá Esos 3 indenes Completados Mucho daño Puedes llegar a tener Pese a que eso A que no has tenido Pues la mejor Es fase de línea Ni mucho menos La diferencia De oro Que fíjate No ha aumentado Esos 4K Aunque Inky Tiene una ligera ventaja En oro Por tanto No está siendo suficiente Para que Pirate Esté fuera de la partida Y es lo que estamos viendo Desde el mid-game Ya hemos entrado En este late-game En el cual Pues esos campeones Tienen 3 4 ítems Empezamos a ver Ya como empiezan A aguantar más los support Y es que se ha podido jugar Nada, nada, nada Echamos para atrás Pana Echamos para atrás Jugada defensiva Cate Nacho Le toca defender Pero Inky Venía con todo Que bien la línea De dragón Sejitas que quiere buscar algo más Para acabar con la vida Puede que no Porque el caballito Se resiste Pana Consigue recuperarse Mucha vida Pero acaba muriendo Las manos de Domi Domi que iba A intentar hacer algo más Y sigue con vida Jake acaba muriendo ¿Dónde quedó el perro ahora? Porque está convertido En un mísero humano Y el Sejitas Que conseguía acabar también Con otro rival Transformado en Jake Madre mía Fana Que esto le va a dar La vuelta a Pirates Que no me lo creo Que Rams Se está saltando ahora Rams ahora mismo Tiene las manos levantadas Le ha brindado Toda su fuerza A los piratas Para que intenten Doblegar a los ángeles Que van a acabar Siendo ángeles caídos Pues Nos ha tocado el lugar Que ellos son Ramón Pero por ahora Zebra A la noob Que intenta defender Como puede la base Empiezan a caer Aquí a la primera torreta Puede acabar con giro Pero lo departan muy bien Así que acaba Con la vida de viejo Sigue a la noob Aguantando Está lanzando Al nexo No entiende absolutamente nada Giro que la misma va a caer Olmeda que va a seguir La nueva punta Reaparece todo el equipo De angels Va a intentar El zombie Decirle acabar Pero es imposible Y solamente Sigue vivo Lewis Han tirado Las dos torres Vana Como el señor De los anillos Estas dos torres También han caído Y ahora Y ahora que es lo que ocurre Que puede ser alma Puede ser alma Para angels Sale ya el dragón Y no estoy entendiendo Que está ocurriendo Vana Parecía que los piratas Iban al abordaje Pero son ellos abordados Por un poder Por un poder más fuerte Puede acabar cayendo Aunque ha reparece Aunque ha refauneado El inhibidor Pero igualmente Si entra una línea Significa que Pirates Viene con ella O sea Uff Pirates Más agarrado que nunca Al garfio pirata ¿No? Zebra El primero que consiga acertar Un gancho Se van a lanzar todos A acompañar En Oviedo Ya estaban escalando A la montaña más alta Que encontrasen Fana Para gritar victoria Pero todavía no Todavía no Por lo que sea Vayan a tener que esperar Vayan a tener que esperar Madre mía 7k de diferencia Para angels Zebra Es que no parece La partida que esté Para angels Pese a tener alma Pese a tener varón Bueno Ahora con el alma Cuidado Porque esos chispazos Parece que no Pero son bastante problemáticos Exacto El alma Que te permite dar Un pequeño daño Verdadero ¿Vale? Cada poco tiempo Creo que eran 6 segundos Y lo más importante De esta alma Es que ralentís al rival Por lo cual Le es más difícil Echarse para atrás O jugar de forma defensiva Eso que puede Como digo Beneficiar Sobremanera A angels Tanto a la hora De intentar echarse ellos Para atrás Como a la hora De intentar ser proactivo Ahí es cejitas Donde te metes Ultima Tungeset Que es muy bueno Eso que son malos días Para Pirates Zebra Cae el jungla Manos de azar No es momento De hacerte el rojo No No lo era fan No era el momento No era la ocasión Y aquí ¿Para base? No Bueno No sé No deberían Y aún teniendo el teleporal No tienes nada que comprar Compañero Jake Pues mira Te lo puedo perdonar La torre de medio Que va a caer El inhibidor Que va a correr La misma suerte Citocin de 4 para 5 Para el conjunto de angels Que quiere ponerle punto y final Pero claro Es difícil Sobre todo con Syndra Que coge y arrastra Ese minion gordo Da igual que lo potencias Porque yo Lo meto de lleno En la zona de peligro Que son esa conexión De las dos torres Me encanta ¿No? Tenemos un minion torreta Ahora no Ya no Tenías Te lo lleva para el Te lo lleva para el Caíste en la trampa Te lo lleva para el Para la fuente Para la fuente Venga Como el anillo Como el anillo único Venga El volcán Cuidado Ay Syndra Ay Domino ¡Wee! ¿Qué ha pasado Jake? ¿Qué te pasa Jake? Te ha explotado Jake Y explotan también a Domi Pero bueno Es muy diferente Una situación de uno contra uno Que una de Cuatro contra uno Vamos a ver ahora El teleport Fana Porque van encima de Liggy Giro intentando aguantar Esa lluvia de pluma Se reposiciona con el destello Siul intentando acabar con su vida La recogida de pluma Acabado con la vida De Lululto Blaine Olmeda Que consigue sobrevivir También Liggy Que va a sobrevivir Pero Shea Que no iba a poder Ser igual Está intentando entrar Por la espalda Para intentar entrar Encima de Asesinos El rompecorazón Que no es el mejor del mundo Siul que sigue con vida Siul que va a conseguir aguantar Doble para Draven Asesino El más asesino El que nunca Consigue una doble Importantísima Con esas hachas Y solo queda vivo Liggy Fana Esto que debería de ser partida Para Angels Para cerrar su pase A los playoffs Que ida y venida De partida Cebra Victoria Para Angels No Sin sufrir Vamos A que niveles Y así están Fana Así están El nivel De los equipos Que quieren entrar En playoffs Partida de infarto Partida En la que Angels No ha estado En ningún momento Convencido De que iba a ganar Han tenido muchas dudas Pero al final Han conseguido Esa tan ansiedad La victoria Consiguen el pase A los playoffs Y dejan fuera Rams Pirates Que también va a ser Un equipo de playoffs En última instancia Gracias a la victoria De Bobcats Como habíamos comentado Antes de empezar Pues al final Angels Que agradecían El regalo de Bobcats Ese regalo navideño Que se anticipaba Cebra Y aprovechaban Su oportunidad Tenían solo una Que diría El Doctor Strange Y oye Pues la aprovechaban Y fíjate Que Rams Era el que más Posibilidades Al principio del día Tenían para colarse En playoff Tenían 3 de las 4 variables A su favor Y al final Se han quedado Fuera Fana Lo que pasa Claro Es lo que pasa Cuando realmente Dependes de ti mismo Y no consigues Clarificarlo Ya no dependes De ti mismo Pues es un poco Más Móneda al aire Realmente Era Como digo Estaban esperando Que pasase Este partido Y bueno Confiando en que Pirates Podría haber ganado Casi lo hacen Nos han dado El sustito Pero No No va a ser así Lo que nos moneda Al aire Cebra Es el MVP ¿Quién es el MVP Para ti? Ostras Está difícil Quizás Estoy en trases Sinol y Siul No sé a quién Se lo daría Pero Estoy ahí Ahora Noob también Ha jugado Un muy buen partido Yo creo que Para mí Siul Lo tengo que pensar Pero Siul Por el early Que han tenido Y el miguel También ha estado Muy bueno Asesinol Ha sido Quien ha estado Ejecutando Quien se ha estado Llevando las kills Pero indudablemente Quien para mí Ha estado llevando Un balandas Al equipo Siul De principio a fin Quien llevaba La bandera De por aquí Equipo Ha sido él Completamente Y no sé No sé a quién Le dará El MVP Pero Es difícil Es difícil Dárselo a uno Entre todos Los jugadores Que han jugado Muy bien Por parte del conjunto De Angels De la Universidad De Sevilla Y oye Una Universidad De Sevilla Fana Que entra Como último equipo Pero Una Universidad De Sevilla Que entra Con grandes aspiraciones Hacemos esos playoff Veremos que cara Muestra también Pirates Porque hoy lo hemos visto Al Pirates Más descafeinado Un cambio de posición Ahí por parte De Liguis Que abandonaba la top lane Iba a la bot lane Almeda en la top lane Bueno Lo que pasa Al final que Caracal No podía asistir Al día de hoy Y han tenido Que emplear Al sustituto Y se ha liado Todo un poco Para ellos Pero igualmente Una cara muy buena Que han dado Pese como digo A jugar con jugadores Reserva Y se van a enfrentar Al que quede cuarto Que todavía es un poco La incógnita Así que es cierto Que Angels Ya tiene En el punto de mira A su rival Que va a ser Ese equipo de Bobcats Que hoy le ha permitido A Angels Pasar A Playoffs Así que oye A lo mejor Es un regalo envenenado Vemos cuán cara Es el regalo ¿No? Sí, sí, sí Aunque Curioso El hecho también De De que Oye Si perdía hoy Bobcats contra Ram Podrían haberse Vuelto a encontrar Bobcats Contra Ram En esa Primera jornada Pero Lo he dicho A ver A ver como decimos O como cae Ese enfrentamiento De Bobcats Contra Angels A la espera está El conjunto de Pirates Por ver Contra quién se enfrenta Porque hay Diversas probabilidades De equipos A los que te puedas medir Puede ser Braves O puede ser Snakes Uno de estos dos equipos Que va a copar La cuarta posición Cuarta posición Cebra Que viviremos En breve También Espérate 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 Porque me he equivocado Pirates Se va a enfrentar A Bobcats Y Rams Es el que espera El rival Perdón Claro Porque Padilla Ha perdido Claro Estaba yo Con la otra Con el otro lado Si si Pues nos ponen MVP por aquí Fana Estábamos diciendo Que si Siul Si 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 Siul 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 El jungla Que ha estado Muy pero que Muy proactivo Fana Ha llevado Como tú bien decías El peso de la partida Ha llevado Mucha de la presión En el mapa Y ello les ha llevado A ganar también Es que Para mi Ha sido El capitán El que ha llevado El chavismo Ahí Al máximo estado El capitán Bueno Pues ahí lo vemos MVP para el jungla En un equipo De angels Que lo he dicho Se ha compenetrado muy bien Ha sido al final 30 Creo que ha habido 40 kills Creo No barbaridad Nos hemos ido casi Al 30 y mucho Si 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 Y nada Que tendremos también Aquí a uno de los jugadores De esta misma universidad Para hacerle una Pequeña entrevista Y a Fana Una universidad que No hemos podido ver mucho Al final Ha conseguido La victoria En tres ocasiones Obviamente Hay equipos que lo han conseguido En menos Como es el caso de Pirates Que ha ganado en dos De sus situaciones Y Hay que decir también Hay que explicar El por qué Rams se queda afuera Rams y Pirates Empatan Vale En cuanto a puntuación Los dos Con un 2 a 2 a 5 Y El que tiene El partido Directo ganado Es el equipo de Pirates Así que Van a ser ellos Los que pongan El pie Por encima De los chavales De la universidad De Uvido Con una pena Fana Despedirnos de ellos Habían empezado Muy bien Habían hecho las cosas Muy bien Pero al final Algunos se tienen que Quedar fuera Y en este caso Lo he dicho Angels se ha impuesto Así que Angels pasa Y Pirates que también Bueno Pues tenemos También la entrevista Preparada Vamos Con Aranup Que es Campeón Y quienes han pasado Felicidades Por pasar esos play-offs Gracias Oye Se os veía Se os veía Finos hoy Habéis empezado Con mucho ímpetu Cuéntanos también Un poco Las sensaciones Con las que veníais A este partido No sé si habéis visto El que tocaba El que hacía De antesala Al vuestro Y veníais Con un extra De motivación O no A ver Veníamos un poquillo Nerviosillos Porque o ganábamos O ganábamos Claro Pero Veníamos también Con confianza Porque Hemos estado Esta semana Hemos podido practicar Y sí Veníamos fuertes Veníamos con ganas De ganar el partido Y al final Pues lo hemos conseguido Partido duro ¿No? Os hemos visto dominar De principio Quitando medio fin Porque ¿Qué os ha pasado En ese medio Donde os volvíais Completamente locos ¿Qué se vive Cuando estáis Tan por encima En el mapa Y de repente Veis que perdéis Las dos torretas De Nexo ¿Cómo se vive? O sea Cuéntanos A ver Ha habido Comunicación Bastante negativa En el Discord Pero Se ha confiado Y al final Se ha tirado Para adelante Así que Tú sabes Miedo Miedo Pero Bueno Al final Pues Lo hemos conseguido ¿No? Les hemos podido Hacer ahí la defensa Y Luego lo hemos jugado Bien La verdad Había ahí Luego al final Un baiteo De nuestro medio Que se le ha ocurrido Voy a baitear aquí abajo Voy a baitear aquí abajo Y nos hemos quedado ahí Un poco como ratoncillos Y ahí pues ya Nos ha dado la partida También Preguntarte ¿No? Os vais a colocar En ese Seeding Como Quintos Entonces Vais a esperar Al cuarto Que puede ser Braves O Snakes ¿Quién os da Más miedo O más respeto Entre estos dos equipos? La verdad Si me dijeras En plan Con algún player Del equipo A lo mejor me acuerdo Pero En Snakes Está Alvarito E Indra Y en Braves Está Cayetano Y Cartamenio Pues Creo que Contra el segundo equipo Puede que ganásemos No me acuerdo No sé Contra Málaga Sí Creo que ganamos Y contra los otros perdimos También es cierto Creo que no jugó Cayetano Así que No sé La verdad Le tenemos El respeto A todos los equipos Y simplemente Pues Ya se verá Quien gana Cuando se Se juegue Bueno Miedo a ninguno Pero Hay que ir Con ganas ¿No? Sí Tenía eso Y un poquito El papel De Iron Man Una oportunidad Y era esta Ganar No nos quedaba otra Sí Otra no había Desde luego Bueno Fana No sé si tienes Alguna pregunta más Para Anu No Bueno Anu Si quieres decir Algunas palabras Tanto para inspirar A tus equipos Como para intentar Osear un poquito Aquí Bobcats Y meterle miedo Al resto De equipo Minuto de gloria Que tienes por delante Pues No sé Mandarle un saludo A Un colega mío Que siempre Lleva desde la jornada Uno en el chat Apoyándome Es el que pone Las serpientitas De Us serpientita Y Nada Al equipo Y Que vamos para adelante Yo nos veo ganando Así que La fe La fe Es lo último Que se pierde Y aquí hay que venir A darlo todo Así que Muchísima suerte En esa etapa De playoff Estaremos obviamente Por aquí Para verte Y A ver si narramos Esa gesta histórica Que podrías llegar a hacer Pues muchas gracias Un saludo Salvo Pues ahí lo ves Fana Si Ellos vienen A jugar A intentar ganar Y hoy Lo han conseguido Aseguran Supuesto en playoff Fana Tenemos ya A todos los equipos Que van a entrar en playoff Pero nos falta saber Cómo van a entrar Cuáles son esas posiciones Y es que ahora Archangels Se va a medir A Mountains En un partido Que bueno Puede darle a Mountains Su primera victoria Oye Se dice rápido Pero bueno Te afectas a un rival Bastante duro Está luchando Por quedar primero La verdad Entonces veremos En fútbol El gol de la honrilla Esa victoria Y final Oye Ni me ganarías algo En este caso Te llevas más Pero Un rival difícil Veremos que es lo que Acabó ocurriendo Volvemos ahora Después de la pausa Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.